Una chalaura de Fernando Soto. Una chalaura mía y también de Pitingo. Nos vamos a Chicago. Un frío en febrero. ¿Y ahora qué te crees que vamos a nosotros? Vamos con ropa de manga corta. Allí en Chicago, una nieve por aquí, por abajo del sobaco. Vamos, pa' morirte. Y cuando salimos del hotel y vemos el frío que hace sin mirarnos, antes de revolver la esquina, sin mirarnos, de boludo a ver. Nos llevamos una semana metido en el hotel porque no llevábamos ropa. Creíamos que íbamos para Marbella o para los Caños de Meca, para algo de eso. Cinco días sin salir del hotel porque no llevábamos ropa, porque llevábamos todos mangas de camisa. Toma chalaura. Y os voy a mandar un saludo a todos los que ven chalaura. Un besito. ¡Olé!